Hola, buenas. Somos Hydra. Somos Aguas. Y aquí estamos en la junta de accionistas mayoritarios 2019. Hemos inventado el agrometal. El agrometal. Somos los dioses del agrometal. Luego está el porc metal. El micrófono se sujeta en la mano de apretar y con la otra se devuelta. ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí de nuevo. Nos echabais de menos, ¿eh? Queríamos contaros que ya hemos terminado con la etapa de los videoclips de Crónica. Hemos terminado con Siembra. Espero que os haya gustado el rollo. Lo trabajó Chuck Nano. Y bueno, estamos contentos con el resultado, así que seguimos trabajando con él. Porque ahora vamos a funcionar de una manera que es la siguiente, que es el formato que está funcionando ahora todos. Es un videoclip para cada single y vamos a ir sacándolo cada X tiempo. Si me dices cuándo, no te lo sé decir. Tú me dices, oye, escúchame, ¿cuándo vas a sacar el siguiente? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar cuanto antes, cuando la vida me dé. Tú me entiendes. Pero haciendo, ¿eh? Tranquilo. No agobiarse ninguno, ¿eh? De hecho, vamos, ya estamos trabajando en eso y hemos hecho el primer tema. Ya lo tenemos muy fresco, lo tenemos mezclado, nos lo han mezclado desde Brasil, el Wesley Castro, que tiene un son y taco brutal. Vais a flipar con un tratamiento ahí. Estamos a espera de grabar el videoclip, que va a ser de forma inminente, y lo vamos a sacar ya. Vamos a cambiar un poco todo nuestro rollo. Esto es contra la etapa, con otra formación. ¿Dónde nos podéis ver? ¿Y cuándo nos podéis ver? Nos podéis ver el 25 de mayo en Cuenca, en la fiesta de primavera de Radio Color. Eso es. Que estaremos ahí dando cerumen un poquito con toda la gente, tenemos muchísimas ganas. Porque hace tiempo que no salíamos a tocar. De hecho, hace mucho tiempo no tocamos. Así que si os animáis un montón de gente de la zona que no nos habéis visto en Castilla-La Mancha y demás, pues... Allí estamos para daros bien de cera. ¡Bueno, chavalada! Bueno, que... Muchas gracias, chavales. Gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo. Hace mucho tiempo no se ve los vídeos, pero joder, como habéis crecido todos. Y bueno, si os mola este rollito, ya sabéis, contárselo a vuestro papá o a vuestra mamá y a sus bebés también. ¡Y comprarnos cosas! ¡No hace falta, pero invitarse! ¡Si tenemos los ojos rojos es porque tenemos alergia! ¡Mierda, joder! ¡La ventana, jajaja! Gracias por ver el video.